Hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo en la playlist de nefrología el día de hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes de la fisiología renal que es el tema de filtración glomerular es un vídeo un poquito lleno de información porque son muchas las cosas que tenemos que tocar pero pues voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible antes que nada me gustaría pedirles un like que se suscriban que comenten si este vídeo les ayuda a entender el tema y a prepararse para sus exámenes entonces sin más que decir empecemos bien tienen que entender que el proceso de formación de orina involucra tres grandes pasos ok en primer lugar tenemos lo que se conoce como filtración glomerular que de hecho es lo que vamos a estudiar hoy es la filtración glomerular después tenemos lo que se conoce como el fenómeno de reabsorción tubular entonces vamos a poner aquí más reabsorción tubular sólo vamos a poner reabsorción y después tenemos lo que se conoce como secreción tubular más secreción tubular ahora quiero aclarar que el proceso de reabsorción y el proceso de secreción tubular no lo vamos a tocar en este vídeo sólo nos vamos a enfocar en el proceso de filtración glomerular ya estos dos los vamos a ver cuando estudiemos el recorrido del filtrado glomerular a través de la nefrona en los vídeos próximos ok pero bueno esténse atentos para cuando suba esos muy bien entonces de ahora en adelante olvídense de estos dos y solamente enfóquense en este debemos de tener algunos conceptos previos en mente antes de estudiar la filtración glomerular uno de ellos es el concepto de gasto cardíaco si ustedes ya llevaron sus clases de fisiología cardiovascular sabrán que el gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que es movilizado por el corazón desde el ventrículo izquierdo hacia el sistema arterial por minuto ok es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto y esto en una persona promedio es de aproximadamente cinco litros por minuto ok porque les estoy hablando de gasto cardíaco en un vídeo de fisiología renal pues porque les voy a explicar ahorita que un gran porcentaje de este gasto cardíaco se va hacia los riñones entonces vean el gasto cardíaco se puede decir que es toda la sangre que pasa hacia el sistema arterial por minuto ok entonces de todos estos cinco litros de sangre que pasan pues a estos cinco litros de sangre se tienen que distribuir a lo largo de todo el organismo para ir al cerebro al corazón al hígado al vaso a la piel a los músculos al riñón a todos lados y esto es lo que se conoce como la distribución del gasto cardíaco entonces cada tejido va a tener un cierto porcentaje de este gasto cardíaco en el cual va a llegar la sangre que lo va a nutrir ok ahora los riñones debido a que son órganos muy importantes en cuanto a la regulación y a las funciones excretoras como hemos visto en los vídeos introductorios de fisiología renal pues los riñones deben de recibir un porcentaje muy elevado del gasto cardíaco si ustedes ya han leído acerca del tema sabrán que esto es aproximadamente del 20 por ciento y pues si hacemos las matemáticas esto quiere decir que los riñones reciben aproximadamente un litro de sangre por minuto porque el 20 por ciento de 5 litros pues sería un litro y un litro por minuto o simplemente podríamos decir que son mil mililitros mil mililitros de sangre pasan hacia el riñón o sea pero tienen que entender que esto no quiere decir que ambos riñones van a recibir el 20 por ciento o sea o sea no no piensen que mi riñón izquierdo y mi riñón derecho ambos van a recibir un 20 por ciento no este 20 por ciento se distribuye entre ambos riñones ok entonces no piensen que en realidad cada riñón recibe el 20 no 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 confundan eso porque eso me confundía antes cuando estaba estudiando este tema bien ahora tienen que entender que de estos mil mililitros mililitros de sangre que pasan al riñón por minuto pues no todo esto es está formado por el líquido tienen que entender que la sangre tiene dos componentes entonces vamos a poner de estos mil mililitros tenemos un componente sólido de la sangre que son las células y las células como los glóbulos rojos las plaquetas los eritrocitos los los leucocitos ok tenemos células y después tenemos el plasma este es el componente el líquido de la sangre el plasma ese es el que nos importa en este vídeo ok pero bueno tienen que entender que aproximadamente el 40 por ciento de la sangre está formado por las células ok y después de esto el 60 por ciento restante pues lógicamente está formado por el plasma ahora si sacamos el el porcentaje el volumen total de estos mil mililitros entonces esto quiere decir que de estos mil mililitros el 40 por ciento de estos mil mililitros está formado por células esto quiere decir que 400 mililitros está formado por por las células mientras que los 600 mililitros restantes estos sí están formados por el plasma como tal ok entonces podríamos decir en realidad que le llega al riñón por minuto a ambos riñones 600 mililitros de plasma sanguíneo por minuto ok porque porque estos son los mil mililitros que dijimos que es el 20 por ciento del gasto cardíaco pero pues estos 400 mililitros que están formados por células no nos interesan porque estas células si recuerdan del vídeo del corpúsculo renal hemos dicho que las células no son filtradas lo único que se filtra es lo que está en el plasma ok entonces esto es lo que nos importa en realidad estos 600 mililitros entonces vamos a poner aquí que llegan 600 mililitros por minuto y vean acá lo que les tengo representado pues esta es la cápsula de bowman de color amarillo aquí está la arteriola aferente aquí está el glomérulo y aquí está la arteriola eferente entonces obviamente esto no quiere decir que todas las nefronas van a recibir 600 mililitros no o sea aquí estoy representando esto para todas las nefronas de los dos riñones o sea si consideramos la cantidad de plasma que va a haber fluyendo a través de cada glomérulo en todas las nefronas de sus riñones todo esto si lo juntamos nos va a dar aproximadamente 600 mililitros de plasma por minuto ok ahora es importante que entiendan que de estos 600 mililitros no todo será filtrado esto es importante vamos a poner aquí de estos 600 mililitros no todos estos 600 mililitros van a ser filtrados solamente un cierto porcentaje y pues si ustedes ya han leído acerca de esto pues sabrán que el porcentaje de plasma que será filtrado es aproximadamente del 20% y esto pues si lo traducimos en números esto quiere decir que es más o menos 120 mililitros y pues el porcentaje que no es filtrado pues lógicamente sería el 80% 80% que esto si lo traducimos a números pues nos daría 480 mililitros ok 480 mililitros entonces vean tenemos 600 mililitros de plasma fluyendo a través de todas las nefronas de nuestros riñones y de estos 600 mililitros esto quiere decir que solamente 120 mililitros van a ser filtrados entonces esto quiere decir que los 480 mililitros que van a pasar por acá o sea vamos a ponerlos acá estos 480 mililitros que sobran estos no van a ser filtrados estos van a seguir con su camino tranquilitos por la deferente y se van para otro lado entonces vean esto quiere decir que solamente vamos a tener 120 mililitros siendo filtrados y pues esto tiene un nombre muy importante este volumen de plasma de líquido que es filtrado por todas las nefronas de sus riñones este es un concepto importantísimo que recibe el nombre de tasa de filtración glomerular vamos a apuntarlo aquí este es lo que se conoce como la tasa de filtración glomerular entonces vean esto se define como la cantidad de líquido expresado en mililitros que es filtrada desde el glomérulo bueno cantidad de líquido que es filtrado perdón aquí debería decir filtrado no filtrada cantidad de líquido que es filtrado desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman por minuto entonces mililitros por minuto entonces vean esto quiere decir que en una persona promedio sana la tasa de filtración glomerular usualmente va a estar entre los valores de 120 mililitros entonces vamos a apuntarlo aquí que la tasa de filtración glomerular esto es un rango más que nada o sea no quiere decir que todas las personas que tengan van a tener 120 mililitros por minuto siendo filtrados claro que no o sea esto es un punto medio pero hay personas que pueden tener 125 personas que pueden tener 115 o sea ese es un rango entonces vamos a poner aquí más que nada que esto es un rango y que no es un valor específico pero pues se aproxima a este valor y pues entonces si ustedes hacen las matemáticas ustedes podrán darse cuenta que si tenemos 120 mililitros por minuto siendo filtrados en ambos riñones o sea la cantidad de líquido que es filtrado por todas las nefronas del riñón si juntamos todo ese líquido en un balde por ejemplo esto me va a dar 120 mililitros y pues si hacemos las matemáticas esto quiere decir que cuántos mililitros vamos a filtrar por día ok entonces no lo voy a hacer ahorita porque pues ni siquiera yo lo hice o sea lo hice antes de hacer este video con una calculadora porque pues obviamente no soy muy bueno en matemáticas por eso estudié medicina y pues esto nos va a dar aproximadamente de entre 170 a 180 litros ok vean por día entonces vean vean que increíble sus riñones filtran entre 170 a 180 litros de líquido al día ustedes saben la cantidad de líquido que es esto 170 a 180 litros ok pero ustedes estarán diciendo hey pero yo no orino 180 litros por día claro que no ¿por qué? porque ya vamos a ver que en los demás videos todos estos 180 litros la mayor parte de estos 180 litros va a ser reabsorbida y por lo tanto no va a ser no va a pasar a formar la orina sino que solo un pequeño porcentaje de estos 180 litros van a formar la orina como vamos a ver dentro de unos minutos ok entonces para recapitular espero que esté quedando claro tenemos el gasto cardíaco 5 litros por minuto 20% va a los riñones que esto me forman un litro de este litro o sea 1000 mililitros solamente el 60% que es el plasma que son 600 mililitros van a pasar a través de del glomérulo que es lo que va a poder ser filtrado ahora de estos 60 perdón de estos 600 mililitros no todos van a ser filtrados sino que solamente el 20% que eso me forma aproximadamente 120 mililitros y esto se conoce como la tasa de filtración glomerular ok entonces espero que esté quedando claro por eso tenemos acá una gotita imagínense que está ya bajando a lo largo de la nefrona y bueno ahora otro concepto muy importante que me confundía mucho me acuerdo es el concepto de fracción de filtración y bueno esto es muy sencillo en realidad esto se define como la fracción del plasma que es filtrado durante un minuto y pues para esto hay una fórmula muy sencilla que es que pues lógicamente si nosotros dividimos la tasa de filtración glomerular entre el flujo sanguíneo renal por minuto esto significa que voy a obtener pues la fracción de plasma que está siendo filtrada en ese minuto entonces vamos a poner la tasa de filtración glomerular que si recuerdan es de 120 pero vamos a escribir la fórmula primero tasa de filtración glomerular lo vamos a abreviar de esta manera dividido entre el flujo sanguíneo renal vamos a poner flujo sanguíneo renal por minuto y espero que puedan apreciar por qué estamos haciendo esta ecuación o sea si yo agarro toda la cantidad de sangre que pasa por los riñones por minuto y entonces acá divido la tasa de filtración glomerular que recuerden es el volumen de líquido que es filtrado por minuto y lo divido entre toda la cantidad de líquido de sangre que pasa por ese minuto esto quiere decir que voy a obtener la fracción o sea el porcentaje de ese plasma que es filtrado y esto quiere decir que si usamos los valores que ya hemos mencionado previamente la tasa de filtración glomerular es de 120 aproximadamente y pues el flujo sanguíneo renal por minuto si consideramos únicamente el plasma es de 600 entonces esto quiere decir que la fracción de filtración promedio es de 0.2 y vean como esto todo tiene sentido porque pues ya hemos dicho que solamente el 20% se filtra y pues 0.2 sería lo mismo que decir el 20% que aquí está el 20% que son estos 120 mililitros ok entonces espero que esté quedando claro bueno ahora vamos a pasar a estudiar el último concepto previo que quiero que tengan en mente que es el concepto de gasto urinario y ya después vamos a empezar ya con el estudio de la tasa de filtración glomerular con detalle ok entonces el concepto de gasto urinario esto es muy sencillo gasto urinario esto se define como el volumen de orina que es producido al día y bueno pues entonces aquí es donde les voy a explicar el motivo por el cual a pesar de que estemos filtrando entre 170 a 180 litros de plasma por día no vamos a orinar todo esto obviamente esto es precisamente porque conforme estos 120 mililitros que pasan por minuto a través de la nefrona conforme estos 120 mililitros corren a lo largo de la nefrona estos van a ser reabsorbidos ok y para el punto en el que lleguemos hasta el punto final de la nefrona que es el conducto colector vamos a haber reabsorbido aproximadamente el 99% de todo este filtrado ya va a estar reabsorbido entonces esto quiere decir que solamente vamos a expulsar el 1% restante a través de la orina y pues si hacemos las matemáticas nuevamente no las voy a hacer porque no las sé hacer simplemente las hice antes del video esto nos va a dar aproximadamente un mililitro por minuto que también se puede decir CC ok es lo mismo y pues esto quiere decir que cada minuto en una persona promedio con una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto vamos a producir un mililitro de orina por minuto ok en ambos riñones la cantidad de orina que vamos a producir si juntamos todas las nefronas va a ser un mililitro en un minuto ok y pues esto quiere decir que si nuevamente si volvamos a hacer las matemáticas esto quiere decir que una persona con una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros va a producir aproximadamente unos 1500 mililitros de orina al día especialmente o sea si somos muy específicos vamos a producir aproximadamente 1440 mililitros al día o sea aproximadamente 1.5 litros ok 1.5 litros de orina al día y vamos a poner esto acá porque esto es importante lo vamos a resaltar acá de color blanco entonces vean como solamente se producen 1.5 litros de orina al día pero se filtran 170 a 180 litros de plasma al día entonces de todos estos 180 litros únicamente vamos a producir 1.5 litros ok y bueno tienen que entender que esto varía dependiendo de la persona entonces obviamente existe un rango que sea en el cual se acepta la producción de orina entonces el rango normal oscila entre unos 500 a 3500 mililitros por minuto esto quiere decir que una persona promedio una persona sana pues tiene que producir entre 500 a 3500 mililitros de orina por minuto al día perdón que hice por minuto no al día no es por minuto al día y pues cuando una persona produce menos de 500 mililitros de orina al día esto es lo que se conoce como oliguria ok y cuando una persona produce más de 3500 mililitros al día eso es lo que se conoce como poliguria ahorita en este momento no recuerdo si se escribe oliguria así o si se escribe oliguria pero pues no recuerdo en este momento una disculpa pero bueno el punto es este que oliguria es cuando hay menos de 500 mililitros de orina siendo producidos al día y bueno pues esos serían los conceptos previos que quiero que queden en mente ahora si vamos a estudiar la tasa de filtración glomerular con mucho detalle ok vamos a ver que es esto vamos a ver las fórmulas vamos a ver todo y esto es muy importante seguramente se los van a preguntar en el examen es componente clave de la fisiología renal entonces por eso lo tenemos que estudiar con detalle bien entonces les voy a introducir las tres principales fórmulas que deben de tener en mente al considerar la tasa de filtración glomerular en primer lugar vamos a poner aquí la fórmula principal que es tasa de filtración glomerular es igual a la presión de filtración neta PFN lo vamos a abbreviar así por lo que se conoce como el coeficiente de filtración que es KF ok ahora les voy a aclarar algo puede ser que ahorita no entiendan no entiendan las fórmulas pero créanme que conforme avancemos van a ir entendiéndolas ahorita solamente se las estoy mencionando pero pues obviamente puede ser que no lo entiendan ahorita entonces un poquito de paciencia ya lo vamos a ir comprendiendo bien entonces la siguiente fórmula que quiero que tengan en mente es que el este KF el coeficiente de filtración es igual a la permeabilidad también se le puede decir conductividad hidráulica permeabilidad multiplicado por el área de superficie ok ya vamos a ver a qué me refiero con todo esto multiplicado por el área de superficie y ahora la tercera fórmula que quiero que tengan en mente es la fórmula de presión de filtración neta la presión de filtración neta es muy sencillo se define como la diferencia entre las fuerzas que favorecen la salida de líquido menos las fuerzas que que favorecen la retención de líquido pero nuevamente si no lo están entendiendo tranquilos ya lo van a entender entonces solamente las voy a apuntar por el momento menos la retención de líquidos y algo muy importante que tienen que considerar es que pues si vemos estas fórmulas esto quiere decir que la tasa de filtración glomerular es directamente proporcional a la presión de filtración neta y es directamente proporcional al coeficiente de filtración porque estamos considerando que ambos están en el numerador y pues esto si quiere decir que si yo incremento la presión de filtración neta yo incremento la tasa de filtración glomerular si yo incremento el coeficiente de filtración esto quiere decir que yo voy a incrementar la tasa de filtración glomerular ok entonces vamos a apuntar esto acá tasa de filtración glomerular es directamente proporcional se usa este símbolo directamente proporcional a la presión de filtración neta y la tasa de filtración glomerular es directamente proporcional al coeficiente de filtración ok al coeficiente de filtración entonces que es lo que vamos a hacer ahorita ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar los dos componentes de esta primera fórmula vamos a estudiar la presión de filtración neta y el coeficiente de filtración y al estudiar esto vamos a poder integrar todo este conocimiento para entender estas otras dos fórmulas entonces vamos a ir paso a paso y después vamos a recapitular todo para que quede verdaderamente clavado en su mente o sea para que si lo entiendan entonces bueno presión de filtración neta para estudiar esto debemos de recordar lo que se conoce como las fuerzas de Starling las fuerzas de Starling son dos principales que les voy a mencionar tenemos en primer lugar la que se conoce como la presión hidrostática y tenemos la presión coloidosomótica ok presión coloidosomótica o también se le puede decir presión oncótica y vean la presión hidrostática es muy sencillo se define como la fuerza que saca el líquido hacia el intersticio ok vamos a poner la presión hidrostática es la fuerza que saca el líquido hacia el intersticio y en cambio la presión coloidosomótica es la fuerza que retiene el líquido ok presión coloidosomótica entonces ahorita lo vamos a ver con este diagrama entonces la presión coloidosomótica es la fuerza que retiene el líquido en el plasma y depende de la concentración de proteínas especialmente de la albúmina ok entonces vean acá tenemos fíjense tenemos el glomérulo tenemos la arteriola aferente tenemos el glomérulo tenemos la arteriola aferente aquí está la cápsula de Bowman este es el corpúsculo renal recuerden y pues lo que tenemos que estudiar es en este caso las fuerzas de Starling y como es que estas fuerzas de Starling determinan el movimiento del líquido o sea el movimiento del plasma entonces vean la presión hidrostática la vamos a representar en este momento con cajitas de color blanco esta es presión hidrostática y aquí también presión hidrostática la presión coloidosomótica la vamos a representar acá con cajitas de color azul entonces vean si ustedes saben un poco acerca de cómo funciona la microcirculación sabrán que usualmente tenemos una arteriola después tenemos capilares y después tenemos una vénula ok pero en este caso en los riñones sucede algo muy característico y es que tenemos una arteriola capilares y nuevamente otra arteriola entonces no tenemos una vénula esto quiere decir que el contenido del glomérulo va a estar en un ambiente de mayor presión ¿por qué? pues porque las vénulas en el caso de los demás tejidos las vénulas son de baja presión mientras que las arteriolas tienen mucho músculo liso entonces son de presión elevada esto quiere decir que vamos a tener un incremento en la presión hidrostática dentro del glomérulo ok y esta va a tener aproximadamente un valor de 50 milímetros de mercurio ok y pues esto recuerden lo que les dije la presión hidrostática es la fuerza que saca el líquido hacia el intersticio o sea es la fuerza que saca en este caso el plasma hacia la nefrona ok mientras que la presión coloidosmótica es la fuerza que retiene el líquido en el plasma y esto depende de la concentración de proteínas especialmente de la albúmina y esta tiene un valor aproximado de 30 milímetros de mercurio ok 30 milímetros de mercurio y esto como les he dicho es lo que retiene el líquido acá es lo que evita que el líquido salga hacia la nefrona ok ahora podemos referirnos a este entonces como la presión hidrostática capilar PHC y nos podemos referir a este en azul hoy nos podemos referir a este en azul como la presión coloidosmótica capilar PC presión coloidosmótica perdón glomerular aquí vamos a poner o capilar como ustedes le quieran decir pero bueno ahora lo que tenemos que estudiar es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman que este es muy importante que este tiene un valor aproximado de 10 milímetros de mercurio ok 10 milímetros de mercurio y pues esta es la presión hidrostática en el espacio de Bowman si quieren considerar también existe una presión coloidosmótica en el espacio de Bowman pero esta usualmente tiene un valor de 0 porque no hay proteínas en este en este compartimiento entonces obviamente pues al no haber proteínas como ya les he dicho la presión coloidosmótica depende plenamente de la concentración de proteínas entonces al no haber proteínas acá esto va a tener un valor de 0 milímetros de mercurio no sé que le pasa a mi lápiz hoy que está todo loco 0 milímetros de mercurio ok entonces por eso nada más no se considera a la hora de hablar de la presión de filtración neta y bueno entonces vean que les dije yo vamos aquí a esta fórmula les dije que la presión de filtración neta la podemos obtener al restar la salida o sea las fuerzas de salida menos las fuerzas de retención entonces a qué me refiero cuando digo las fuerzas de salida pues me refiero a la presión hidrostática me refiero a la presión hidrostática especialmente la presión hidrostática capilar del glomérulo porque porque recuerden lo que les dije esta es la que favorece la salida de líquido o sea favorece la filtración entonces vamos a poner aquí que la salida tiene un valor de 50 milímetros de mercurio y ahora las fuerzas que retienen el líquido dentro del plasma ok estas son la presión coloidosmótica glomerular y la presión hidrostática en el espacio de Bowman porque porque en este caso vean la presión hidrostática aquí está empujando hacia hacia el glomérulo entonces aquí estamos básicamente favoreciendo que el líquido se mantenga en el glomérulo y esto quiere decir que si juntamos ambas fuerzas 30 más 10 esto me va a dar 40 milímetros de mercurio y bueno entonces vamos a calcular la presión de filtración neta tenemos que restar las fuerzas de salida menos las fuerzas de retención 50 menos 40 es igual a 10 milímetros de mercurio entonces vean la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio esto quiere decir que vamos a tener 10 milímetros de mercurio favoreciendo la salida o sea la salida de plasma la salida de líquido hacia la nefrona hacia el espacio de Bowman ¿por qué? pues porque si restamos las fuerzas que se oponen a esto y consideramos que las fuerzas que favorecen esto son mayores a las que se oponen por 10 milímetros de mercurio esto quiere decir que vamos a tener una mayor cantidad de líquido saliendo ¿ok? y bueno ese sería el primer factor la primera variable que es la presión de filtración neta ahora vamos a estudiar pues el coeficiente de filtración el coeficiente de filtración es un poco más sencillo en realidad el coeficiente de filtración depende de dos cosas recuerden lo que les dije aquí arriba aquí está la próxima fórmula coeficiente de filtración depende de la permeabilidad del glomérulo multiplicado por el área de superficie ya vamos a ver a qué me refiero con esto entonces vean permeabilidad y área de superficie ¿ok? entonces vean al considerar la permeabilidad básicamente a lo que yo me refiero es qué tan permeable es el glomérulo qué tan permeable qué tan capaz es para permitir la filtración de diferentes cosas desde el desde el glomérulo hacia el espacio de Bowman entonces vean si yo tengo acá un glomérulo que solamente tiene imagínense tres canales o sea para representar la permeabilidad y lo comparo con un glomérulo que tiene cinco canales esto quiere decir que el glomérulo de aquí abajo va a tener un mayor grado de permeabilidad que el que tiene este glomérulo de arriba entonces esto quiere decir que pues si recuerdan la fórmula es permeabilidad por área de superficie están en el numerador esto quiere decir que si yo incremento la permeabilidad yo incremento el coeficiente de filtración y si yo incremento el coeficiente de filtración vean yo incremento la tasa de filtración glomerular porque esto es precisión de filtración neta por coeficiente de filtración entonces si yo incremento este yo incremento este ¿por qué? porque recuerden esto es directamente proporcional entonces vean aquí esto quiere decir que la tasa de filtración glomerular en este caso va a ser menos en comparación a lo que vamos a ver acá aquí va a estar elevada porque hay un mayor grado de permeabilidad en el caso del área de superficie es diferente aquí estamos hablando pues simplemente del tamaño del glomérulo entonces vean en este caso tenemos un glomérulo bastante pequeño y en este caso tenemos un glomérulo de un tamaño más grande entonces esto quiere decir que la cantidad de plasma que va a estar siendo filtrada en este glomérulo va a ser mucho menos que la cantidad que va a estar siendo filtrada acá porque aquí hay más espacio para que esto suceda ok entonces vean aquí nuevamente si nos vamos a la fórmula área de superficie al haber mayor área de superficie hay mayor coeficiente de filtración al haber mayor coeficiente de filtración hay mayor tasa de filtración glomerular ¿por qué? porque son directamente proporcional entonces vean vámonos aquí abajo esto quiere decir que aquí vamos a tener una disminución o vamos a tener una tasa de filtración glomerular disminuida en comparación a esta que va a estar elevada porque tenemos una mayor área de superficie ok entonces ahora vamos a recapitular todo bien vean la tasa de filtración glomerular ¿qué era esto? les dije es la cantidad de plasma la cantidad de líquido el volumen de líquido que es filtrado por todas las nefronas durante un minuto y les dije que este era aproximadamente de 120 mililitros por minuto ok bueno ¿cuál es la fórmula para la tasa de filtración glomerular? es el producto de la presión de filtración neta por el coeficiente de filtración ¿qué es la presión de filtración neta? pues es la presión neta que va a determinar el movimiento del líquido en un sentido o sea en este caso si consideramos el glomerular la presión de filtración neta habíamos dicho que es de 10 milímetros de mercurio ¿por qué? porque la presión de salida que es la presión hidrostática capilar es de 50 milímetros de mercurio mientras que la suma de las presiones que favorecen la retención de líquido que es 10 más 30 es 40 entonces 50 menos 40 es 10 y esto quiere decir que vamos a tener o sea que va a predominar las fuerzas de salida sobre las fuerzas de retención y por lo tanto vamos a tener líquido saliendo ¿ok? bueno y después entonces esto cubre la primera variable que es la presión de filtración neta ahora el coeficiente de filtración dijimos que depende de la permeabilidad y del área de superficie si yo incremento cualquiera de estos dos yo incremento el coeficiente de filtración si yo incremento el coeficiente de filtración yo incremento la tasa de filtración glomerular ¿por qué? porque recuerden es directamente proporcional y también lo mismo sucede acá con la tasa de filtración glomerular con la presión de filtración neta si yo incremento la presión de filtración neta o sea imagínense que en vez de que sea aquí 10 milímetros de mercurio sea no sé 20 esto quiere decir que vamos a tener un mayor grado de presión favoreciendo la salida de líquido hacia el espacio de Bowman la filtración de líquido entonces pues lógicamente pues es directamente proporcional vamos a incrementar la tasa de filtración glomerular conforme mayor sea la presión de filtración neta bien espero que haya quedado claro en realidad estos son conceptos un poco complicados me costó a mí bastante la verdad personalmente entenderlos me tuve que sentar a estudiar bien bien todas estas fórmulas y hasta que al final las pueda entender entonces les recomiendo que hagan lo mismo que se imaginen diferentes escenarios en su mente y vean como esto puede ir cambiando y bueno para que de verdad les quede bien 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 en la mente vamos a estudiar los factores que afectan la tasa de filtración glomerular y ya aquí pues vamos a integrar todo el conocimiento que hemos visto con todas estas fórmulas y espero que con esto ya les quede un poquito más claro todo entonces primero vamos a estudiar los factores que pueden afectar la presión hidrostática en el espacio de Bowman ok el ejemplo que todos los libros te ponen es cuando consideramos una obstrucción de las vías urinarias ok obstrucción de las vías urinarias entonces vean imagínense que aquí tenemos una nefrona y que en esta nefrona aquí tenemos una obstrucción lo que ustedes quieran y esta obstrucción pues que hace evita que el líquido o sea que el filtrado glomerular pueda cruzar a lo largo de esta nefrona y por lo tanto este filtrado se va a empezar a acumular y va a empezar a retroceder si este filtrado glomerular retrocede ok esto quiere decir que que va a pasar con la presión hidrostática va a incrementar o va a disminuir pues va a incrementar entonces vamos a poner aquí la presión hidrostática en el espacio de Bowman va a incrementar esto significa que vean si yo incremento la presión hidrostática en el espacio de Bowman esto quiere decir que yo voy a incrementar las fuerzas de retención ok entonces esto quiere decir que digamos que ahora sea no sé de 20 acá esto quiere decir que si yo sumo 20 más 30 ahora voy a tener acá 50 ok y si yo tengo 50 acá esto quiere decir que la presión de filtración neta va a ser de 0 eso quiere decir que no vamos a tener nada de filtración glomerular porque porque vamos a tener o sea vamos a tener un valor de 0 acá entonces esto quiere decir que si yo vengo aquí abajo a este dibujo perdón vamos a tener una disminución en la tasa de filtración glomerular ok espero que quede claro por qué o sea porque si se está acumulando el líquido acá vamos a incrementar la presión hidrostática en el espacio de Bowman o sea no piensen que estamos incrementando la presión hidrostática del glomerulo no es esta entonces al incrementar esta que hemos dicho que es una fuerza que se opone a la filtración es una fuerza que favorece la retención entonces esto quiere decir que yo voy a producir una disminución de la presión de filtración neta ok bueno ese sería el primer escenario es el más fácil en mi opinión ahora se vienen los más difíciles vamos a hablar acerca de aquellos factores que pueden alterar la presión coloidosumótica capilar pues en este caso tenemos que entender como les mencioné que la presión coloidosumótica depende especialmente de la concentración de proteínas especialmente de la albúmina entonces lógicamente sería lógico pensar que cualquier tipo de patologías que afecten la concentración de proteínas plasmáticas va a tener un efecto en la tasa de filtración glomerular entonces si consideramos en primer lugar todas aquellas patologías que disminuyan la cantidad de proteínas plasmáticas como lo puede ser no sé la cirrosis o pues tenemos también las enteropatías que se caracterizan por una incapacidad o una dificultad para absorber nutrientes como aminoácidos entonces esto quiere decir que vamos a tener pocas proteínas en sangre sea por cualquiera de estos entonces al tener pocas proteínas en sangre que va a pasar vamos a disminuir la presión coloidosumótica capilar vamos a vamos a representarlo vamos a disminuir la presión coloidosumótica capilar y que pasa entonces vámonos aquí arriba si yo disminuyo la presión coloidosumótica capilar esto quiere decir que en vez de que sea no sé 30 que sea 20 entonces vamos a nuevamente vamos a volver a nuestros valores normales que teníamos entonces vamos a poner acá 10 en la presión hidrostática del espacio de Bowman pero en este caso vamos a considerar que la presión coloidosumótica aquí se hace de 20 en vez de 30 esto quiere decir que ahora las fuerzas que van a estar oponiéndose a la a la filtración solamente van a ser de 30 entonces 50 menos 30 esto me va a dar un valor de 20 acá entonces vean como en este caso la presión de filtración neta incrementa y si yo incremento la presión de filtración neta que pasa con la tasa de filtración glomerular incrementa ok entonces en este caso en pacientes con cirrosis o con enteropatías vamos a ver que tienen un incremento en la tasa de filtración glomerular y ya entendemos por qué ok incremento en la tasa de filtración glomerular bueno ahora que en condiciones en patologías en las cuales existe un incremento en la concentración de proteínas plasmáticas un ejemplo característico puede ser el mieloma múltiple ok el mieloma múltiple que vamos a tener un incremento en la concentración de proteínas en el plasma y esto quiere decir que vamos a incrementar la presión coloidosmótica o a disminuirla pues la vamos a incrementar verdad porque si tenemos más proteínas pues vamos a tener más presión coloidosmótica entonces vamos a incrementar la presión coloidosmótica si yo incremento la presión coloidosmótica esto quiere decir que yo voy a disminuir la tasa de filtración glomerular o incrementarla la voy a disminuir claro que sí ¿por qué? pues porque ahora vamos a tener una mayor fuerza oponiéndose entonces ahora en este caso en vez de que sea 20 aquí va a ser no sé 40 y en este caso si sumamos pues nos va a dar un valor de 50 entonces 40 más 10 es 50 y esto quiere decir que la presión de filtración neta va a ser de 0 entonces ¿qué? vamos a tener una disminución en la tasa de filtración glomerular como les he mencionado ¿ok? bueno ahora vamos a hablar acerca de la presión hidrostática capilar que esta es la más importante de todas y la más difícil y esta es la que les van a preguntar en el examen probablemente entonces vamos a estudiarlo la presión hidrostática capilar depende de tres principales variables en primer lugar depende de la presión arterial en segundo lugar depende del grado de vasoconstricción que existe en la arteriola aferente vamos a poner nada más arteriola aferente y también depende del grado de vasoconstricción que existe en la arteriola eferente entonces vamos a empezar aquí con la presión arterial esto es muy sencillo si yo tengo un incremento en la presión arterial esto quiere decir que la sangre va a llegar a los glomérulos acá con una mayor presión ¿ok? entonces en vez de que llegue con 50 imagínense que va a llegar con 60 y si llega con 60 esto quiere decir que ahora vamos a tener un incremento en la presión hidrostática glomerular y pues si hacemos las matemáticas otra vez esto nos va a dar un incremento en la presión de filtración neta y esto lógicamente va a causar un incremento en la tasa de filtración glomerular ¿ok? ¿por qué? porque recuerden que la presión arterial es lo que determina la presión del glomérulo hasta cierta medida la presión hidrostática entonces si yo incremento la presión arterial yo incremento la presión hidrostática ¿ok? entonces vamos a poner aquí si yo incremento la presión arterial yo incremento la presión hidrostática capilar y yo incremento la tasa de filtración glomerular por lo que podemos deducir que la presión arterial es directamente proporcional a la presión hidrostática capilar o sea si yo incremento la presión arterial yo incremento la presión hidrostática capilar ahora quiero aclarar algo en los riñones existe algo que se conoce como el fenómeno de autorregulación que vamos a tener un video acerca de esto y en este fenómeno de autorregulación lo que sucede es que el riñón tiene la capacidad de regular el flujo sanguíneo a pesar de que hayan cambios en la presión arterial o sea para que aunque hayan cambios en la presión arterial la presión hidrostática capilar no se vea afectada hasta tal punto que no haya filtración ok entonces vamos a tener esta autorregulación que va a permitir que el flujo sanguíneo renal no se vea comprometido bueno ahora la presión hidrostática capilar como les he dicho también depende del grado de vasoconstricción que hay en la arteriola aferente entonces vean esto es muy sencillo si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente entonces vamos a poner si yo hago vasoconstricción que creen que va a pasar a ver solo déjenme terminar de escribir esto si yo hago vasoconstricción que creen que va a pasar pues vean esta imagen acá tenemos la arteriola aferente acá tenemos el glomérulo y acá tenemos la arteriola aferente si yo hago vasoconstricción esto quiere decir que la cantidad de sangre que va a poder entrar a través de la arteriola aferente al glomérulo va a ser menor yo me lo imagino como la analogía de unas puertas del estadio si yo tengo las puertas del estadio muy abiertas pues mucha gente va a entrar a ese estadio pero si yo tengo las puertas del estadio muy muy cerradas y solamente pueden entrar bien pocas personas muy pocas personas pues en este caso sería lo mismo que este en vasoconstricción la arteriola aferente vamos a tener menos personas cruzando o sea menos sangre y que pues que creen si tenemos menos sangre llegando al glomérulo esto quiere decir que vamos a tener un incremento o una disminución de la presión hidrostática una disminución correcto ¿por qué? porque tenemos menos sangre y al haber menos sangre hay menos presión entonces si yo disminuyo la presión hidrostática glomerular esto quiere decir que yo voy a disminuir la tasa de filtración glomerular entonces cuando hay vasoconstricción de la aferente vamos a disminuir la tasa de filtración glomerular esto es pregunta de examen seguramente y ahora ¿qué pasa cuando ya hago vasodilatación? pues lo opuesto ocurre lo opuesto yo abro las puertas del estadio entran muchas personas entonces esto quiere decir que si entran muchas personas es decir entra mucha sangre que como lo vemos aquí está dilatada la arteriola aferente vamos a tener una gran cantidad de sangre entrando al glomérulo y por lo tanto la presión hidrostática capilar va a ser mayor al ser mayor recuerden la fórmula de tasa de filtración glomerular es la presión de filtración neta por el coeficiente de filtración y recuerden que la presión de filtración neta depende de esta presión hidrostática entonces si yo incremento la presión hidrostática yo incremento la presión de filtración neta y si yo incremento la presión de filtración neta yo incremento la tasa de filtración glomerular entonces al haber una vasodilatación que creen que va a pasar con la tasa de filtración glomerular vamos a incrementarla también es pregunta de examen seguramente ¿ok? bueno y ahora vamos a estudiar el tercer factor que puede ser que tiene la capacidad de modificar la presión hidrostática capilar que es el grado de vasoconstricción de la arteriola eferente este es un poquito más complicado así que vamos a darle con con calma bueno en primero vamos en primer lugar vamos a ver qué pasa cuando hay vasodilatación vamos a ver vasodilatación pues vean acá lo que les tengo representado en este esquema es la arteriola aferente el glomerulo y la arteriola eferente déjenme cambiar de color la arteriola eferente en este caso está dilatada entonces vean en este caso siguiendo con la analogía de las puertas del estadio aquí lo que tenemos abiertas ahora son las puertas de salida o sea para que las personas que están dentro del estadio salgan entonces conforme mayor sea el grado de apertura de estas puertas eso quiere decir que vamos a tener una mayor cantidad de personas pudiéndose escapar entonces en este caso pues si tenemos una vasodilatación de la eferente la cantidad de sangre que se va a poder escapar del glomerulo es mayor y esto quiere decir que el glomerulo se va a quedar sin sangre y si se queda sin sangre o sea obviamente no se va a quedar sin sangre pero con una menor cantidad de sangre que va a pasar con la presión hidrostática va a disminuir si disminuye la presión hidrostática que pasa con la tasa de filtración glomerular disminuye entonces vean en el caso de la vasodilatación de la aferente tenemos un incremento de la tasa de filtración glomerular cuando hay vasodilatación de la eferente hay una disminución de la tasa de filtración glomerular otra vez esta es pregunta de examen ok bueno vamos a la próxima que es vasoconstricción solamente que en el caso de la eferente tenemos que considerar dos escenarios tenemos cuando existe vasoconstricción moderada tenemos cuando existe vasoconstricción extrema o excesiva ok y aquí el resultado que vamos a obtener es muy diferente entonces déjenme les explico si tenemos una vasoconstricción moderada vean acá tenemos la eferente y está en estado de vasoconstricción pero vean como en este caso está en un estado de vasoconstricción extrema o sea aquí está un poquito más dilatada que hay acá entonces en este caso vamos a considerar que esta es vasoconstricción moderada y esta es vasoconstricción extrema entonces vean les voy a explicar cuando hay vasoconstricción moderada vamos a incrementar la tasa de filtración glomerular cuando hay una vasoconstricción extrema vamos a disminuir la tasa de filtración glomerular y déjenme les explico por qué cuando tenemos una vasoconstricción moderada esto quiere decir pues que lógicamente vamos a evitar que salga del glomerulo la sangre o sea que la sangre se quede más que nada atrapada en el glomerulo ok y al quedarse atrapada en el glomerulo que va a pasar vamos a incrementar la presión hidrostática ok si yo incremento la presión hidrostática esto quiere decir que yo voy a incrementar la presión de filtración neta y yo voy a incrementar la tasa de filtración glomerular esto tiene mucha lógica hasta ahora verdad pero ahora qué pasa cuando hay vasoconstricción extrema pues vean esto es muy interesante cuando hay vasoconstricción extrema lo que sucede es que vamos a tener un grado de vasoconstricción tan elevado de la deferente que o sea que la sangre del glomerulo no va a poder salir al no poder salir esto quiere decir que se va a quedar en el glomerulo si se queda en el glomerulo eso quiere decir que vamos a filtrar una gran cantidad de sangre de plasma perdón y si yo filtro una gran cantidad de plasma esto quiere decir que se va a concentrar al concentrarse la presión coloidosmótica incrementa ok porque porque las proteínas recuerden que estas no se filtran estas se quedan en el filtrado perdón en el plasma entonces si se quedan en el plasma se van a concentrar si se concentran esto quiere decir que van a incrementar la presión coloidosmótica va a llegar a un punto en el que la presión coloidosmótica va a ser tan elevada que vamos a incrementar o sea perdón que vamos a disminuir la presión de filtración neta hasta tal punto que ya no haya filtración glomerular entonces por este motivo que vamos a tener una disminución en la tasa de filtración glomerular espero que hayan entendido por qué o sea porque en la vasoconstricción moderada todavía teníamos una pequeña cantidad de sangre pudiendo escapar y por lo tanto no observamos lo que sucede en este caso que aquí como hay vasoconstricción tan extrema el plasma no puede salir y se queda en el glomérulo ok y al quedar sin el glomérulo pues vamos a filtrarlo y filtrarlo y filtrarlo y filtrarlo y al filtrarlo va a llegar a un punto en el que la presión coloidosmótica va a ser tan elevada que va a superar o sea la presión coloidosmótica recuerden presiones que favorecen la retención va a llegar un punto en que la presión en la fuerza de retención va a ser mayor que la fuerza de salida y por lo tanto vamos a retener y por ende la tasa de filtración glomerular va a disminuir estas son preguntas de examen también cuando les pregunten que hay vasoconstricción moderada tienen que contestar que la tasa de filtración glomerular incrementa cuando hay vasoconstricción extrema de la deferente tienen que decir que la tasa de filtración glomerular disminuye ok y bueno ahora ya por último vamos a estudiar algunos factores que pueden afectar el coeficiente de filtración recuerden el coeficiente de filtración era lo que se obtenía gracias a la permeabilidad y al área de superficie entonces tenemos patologías que pueden modificar la permeabilidad los ejemplos principales serían la diabetes la diabetes mellitus y también tenemos la hipertensión entonces ¿qué es lo que hacen estas patologías? lo que hacen es que básicamente incrementan el grosor de la pared del glomerulo ok de tal manera que la permeabilidad es disminuida ok porque imagínense que se llenan de chicles acá y al haber más chicles van a evitar el paso de sustancias entonces la permeabilidad se va a ver disminuida y por lo tanto al haber una disminución en la permeabilidad hay una disminución en el coeficiente de filtración y hay una disminución en la tasa de filtración glomerular ok y ahora ¿qué pasa? en los pacientes que tienen otras enfermedades como lo puede ser la pielonefritis crónica o la glomerulonefritis crónica vamos a poner la pielonefritis crónica ¿qué le pasa a mi lápiz? pielonefritis crónica y también la glomerulonefritis crónica pero bueno no la voy a escribir ustedes la la pueden escuchar ya ¿qué es lo que hacen acá? estas enfermedades lo que hacen es que alteran la estructura de la membrana del glomerulo o sea tienen la capacidad de producir daños en la estructura de esta membrana glomerular y por lo tanto tienen la capacidad de reducir el área de superficie o sea porque si la destruyen esto quiere decir que vamos a tener una menor cantidad de espacio disponible para pues para filtrar entonces esto quiere decir que ahora si antes teníamos todo esto ahora solo vamos a tener estos pequeños espacios de color rojo capaces de filtrar y todos estos espacios de color blanco ya no ya están ya no funcionan entonces por eso ya no no pueden funcionar y pues no hay área de superficie que favorezca la filtración ¿ok? y bueno esto nuevamente disminuye la tasa de filtración glomerular ok eso sería todo mis amigos este es un tema muy complicado la verdad yo lo sé si les quedaron dudas escríbanme en los comentarios y se las contesto sin ningún problema bueno en los próximos videos ya vamos a empezar con el proceso de reabsorción tubular el proceso de secreción tubular enfocándonos ya en cada parte del anifrón en el tubulo contorniado proximal en el asa genle en tubulo contorniado distal tubulo colector todo eso ok entonces ahí los veo y les pido un like que se suscriban y que comenten chao i need a wonder got a hennessee in my hand